Hola amigos del canal, mi nombre es Abigail Rellana y pertenezco a la banda Guayaba Latina. En este corte video les hablaré un poco simple. Mi pasión fue el baile, nace desde pequeña. Yo solía ver grupos de danza y eso fue lo que me llamó la atención de bailar. Mi más grande apoyo ha sido una muchacha que me ayudó a poder desenvolverme más como cachorra. Es como toda buena salgadureña, mi comida favorita son las. Lo que más me gusta, aparte de tener amigas, es poder salir y conocer nuevos lugares. Yo me defino una persona responsable y viajante. Pues, pienso que el desempeño vino a cambiar la vida a vosotros. Igual que nos ha hecho recapacitar de las personas que tenemos alrededor para poder estar más tiempo con ellas. Pues, si me gustan las hamburguesas, en especial las de frijol, queso y de queso. Y, pues, me suelo comer dos, depende del tamaño, si son pequeñas. Es de unas tres, si son grandes o no. Con esto me despido. Muchísimas gracias por ver este video. Les mando un beso a todos los suscriptores. Chau. Chau.